Por un puñado de dólares, todos somos casados Salimos a la noche a beber para darnos las fuerzas Para decir lo que se nos enrede al torre De volvernos delincuentes Por un puñado de dólares, todos somos casados Salimos a la noche a beber para darnos las fuerzas Para decir lo que se nos enrede al torre De volvernos delincuentes Con la plata baila el mono, dice el bicho Con plata y plastele, boteando muchos billos No es que sea lindo, solo éxito Ven y fíjate sin cumplir los requisitos Todo pasa por la plata, el mundo gira por la plata Tal rengoza tal, por un puñado de plata Por un puñado de dólares Todos somos casadores Salimos a la noche a beber para darnos las fuerzas Para decir lo que se nos enrede al torre De volvernos delincuentes Por un puñado de dólares Y si no tenés nada, todos te darán espalda Por un puñado de dólares Por un puñado, por un puñado Por un puñado, por un puñado, por un puñado Por un puñado, por un puñado Gracias.